¡Buenos días, gente! ¡Ya estamos aquí un día más en el local de Aguarios 4K! ¡Nuevo vídeo! Y hoy, 29 de junio de 2019, lanzamos de manera oficial para todos vosotros y vosotras la tienda del canal www.acuarios4kshop.com ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Aguarios 4K? ¿Por qué, Paco? ¿Por qué no te vuelvas la teletienda? No, tranquilos, que ahora durante todo el vídeo, porque vamos a desvelar desde el número de teléfono a las distintas claves que va a tener esta tienda, que la va a diferenciar del resto Lo primero de todo, el nombre Y lo segundo de todo, nosotros, los que le hemos hecho esta tienda posible Tanto nosotros que estamos detrás de la cámara como vosotros que estáis viendo esto Eso es lo que nos va a diferenciar Pero bueno, ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, con el paso de las semanas Lo iremos viendo con el paso de los productos por nuestra web Que ya veréis, como nosotros no somos vendehumos No vamos a vender ni un solo producto Que desde aquí no utilizaríamos No vais a ver un producto que sepáis Que no va a funcionar, que es una mierda Literalmente, solo vamos a vender productos Que nosotros tendríamos, que nosotros meteríamos Que nosotros incluiríamos en nuestros proyectos Y por lo tanto Desde aquí, hago ya abierto a la ética A la moral, no al vender por vender Y ya está Si una cosa nosotros no la metemos en nuestro acuario Yo no la pienso vender porque no me da la gana Y punto Pero bueno, dejando esas cosas de lado Desde ya os puedo decir que está operativa la tienda Ya podéis hacer pedidos, correr, que se acaban Se acaba todo el stock, nena Me lo quitan de las manos Y desde ya también podéis acceder al grupo de Whatsapp A partir de ahora todo el mundo sale del vídeo Y sale corriendo ahora por el grupo de Whatsapp Porque se acaban, son 600 personas las que pueden componer este grupo Ojo, límites de Whatsapp, yo no pongo los límites Y abajo estará el link de unirse a ese grupo Por lo tanto, ahora mismo acaba de descender el número de visualización de este vídeo Por 10, estáis todos metiéndonos al grupo Bueno, una vez poneros cómodos Yo si queréis me siento Espero a que estéis metidos en el grupo Y procedemos en el vídeo De momento, si queréis os canto una canción No, venga, vamos a dejar las cosas de lado Le dais a pause, volvemos Y ya está Venga, ya, ya estáis por aquí Más relajados Ya tenéis vuestro sitio en ese grupo Bueno, comentaros un poquito Este es el número de teléfono oficial de la página web de la tienda Por lo tanto, por privado No vamos a aceptar ninguna pregunta Tipo, ¿por qué se me mueren mis peces? Tipo, bueno, preguntas que no tengan nada que ver con la tienda Por lo tanto, solo, única y exclusivamente para preguntas de la tienda Y el grupo lo reservamos a temas únicos y exclusivamente de acuariofilia No tienen por qué estar relacionados con la tienda Sí que es verdad que los que estén en ese grupo Van a poder participar en sorteos Van a poder participar en subastas Que hagamos de productos de la tienda y demás historias Que, ojo, bastante, bastante decente Al final, son cosas que, como veis Nos he intentado beneficiar todas las partes Por lo tanto, correr que se acaban las plazas Ojo, en ese grupo no se va a hablar de política No se va a hablar de fútbol No se va a hablar de toros No se va a hablar de nada Que no tenga que ver con el agua Los habitantes de los acuarios terrarios O demás historias, ¿vale? Única y exclusivamente para eso El que saque de tema El que haga un off topic El que se vaya de tono El que falta respeto El que tal Va a haber un grupo de administradores Que automáticamente, sin preguntar ni dar explicaciones A la calle Va a mandar, pues eso Va a ser una dictadura de administradores en ese grupo Que cualquier persona que se vaya de tono Que falta respeto a los demás o lo que sea Se va a ir fuera Así que Entrar con cabeza Hablar con cabeza Y participar ¿Vale? De vez en cuando vamos a hacer Vamos a pasar lista, ¿vale? La persona que esté inactiva en ese grupo Se va a ir Porque obviamente muchas personas Quieren participar en este tipo de grupos Así que Ya sabéis Aprovecharlo pero con cabeza Y con moderación Ahora vamos al tema de la web ¿Vale? Ya tenemos el número de teléfono Muy bien, todos muy contentos Vamos al tema de la web ¿Vale? Como veis Hay cuatro categorías dentro de la web Entrar ya, por favor Entrar Entrar que se acaban, de verdad Está por un lado Todo lo relativo A acuarios de agua dulce Por otro lado Vamos a tener todo lo relativo A marino Por otro lado Vamos a tener todo lo relativo A invertebrados Y por otro lado Vamos a tener Una de las cosas Una de las señas de identidad Que nos caracteriza Aquí en Acuarios 4K Que todo nos lo hacemos Nosotros o intentamos hacernos nosotros ¿Por qué? Porque al final Oye Ahora estamos en precio Nos los podemos ajustar A los huecos que tenemos Y al final son Pues nos gusta Nos gusta tener cosas hechas por nosotros Y para eso Os vamos a dar la posibilidad A vosotros de Pues eso Encargar vuestros propios acuarios a medida Zooms a medida Muebles a medida Mesas para acuarios a medida De cualquier material De cualquier resistencia De cualquier cristal Lo que queráis Va a ser Pues es un amplio abanico Para al final Pues os podéis configurar Vuestros proyectos Pero ojo Todo pro tiene su contra ¿Cuál es la contra? Pues mira Por un lado tenemos Los acuarios comerciales ¿Vale? Que también no los podemos vender Sin ningún tipo de problema Pero al final Estos acuarios Los podemos poner en casa En 24 horas ¿Qué pasa con un acuario hecho a medida? Que una persona Tiene que hacerlo todo a medida Tiene que cortarlo todo Tiene que prepararlo todo Tiene que ensamblarlo todo Y al final hay que enviarlo Por lo tanto Todo tiene sus plazos Es como cuando te compras un coche No es lo mismo Un coche de serie Que te lo traen de la fábrica En una semana Que un coche Hecho a medida Para que no sea No va a ser plazo de entrega De tres meses Pero sí que se va a devorar Pues unas dos Tres semanas a lo mejor ¿Vale? Entonces Ser pacientes Que ya veréis Como todo llega Y al final merece la pena Porque todos los productos Que vendemos aquí Y que hemos hecho Vais a tener un apartado De los trabajos Que vamos a ir haciendo Vamos a ir subiendo Dos o tres trabajos Que hemos hecho Las últimas semanas Que hemos estado a pruebas Y ya veréis Como trabajamos La verdad es que los acabados Son De libro Ojo A lo mejor Las juntas de silicona No son tan Plus cuan perfectas Como una máquina O un acuario comercial Pero ojo Van a ser La releche Y os damos Toda la garantía De que ese acuario Te va a durar Toda la vida Silicona de primera No utilizamos Marcas blancas Utilizamos siliconas De primera Para montaje De acuarios Que nos garantizan Una elasticidad Que se prolonga Por muchos años En el tiempo Por lo tanto No os preocupéis Que van a ser acuarios Para toda la vida Os lo garantizamos Y que más Vamos a tener En esta tienda De momento Vamos a empezar Única y exclusivamente Solo Con productos ¿Por qué? Porque no nos hemos querido Meter con plantas ¿Por qué no nos hemos querido Meter con peces? Porque son unos costes Que hasta que no veamos Que esto va para adelante Que poco a poco Evolucionando la tienda No queremos Gastarnos 7000 8000 euros En adecentar Unas instalaciones Para meter los pececitos Que ojo Nos encantaría Pero vamos a ver Que vaya evolucionando Poco a poco Esto es como el local ¿Vale? Ha ido evolucionando Y al final estamos aquí Con la tienda exactamente igual Empezamos así Y ya veremos Cómo va cambiando el asunto Nuestro objetivo es ese Que en unos meses Ya podamos implementar el vivo Pero con paciencia Ser pacientes Y ya está ¿De dónde sale Acuarios 4K? Bueno, como ya sabéis Somos un grupo de 12 personas Aquí en el local 12 personas Pues que han unido Proyectos comunes Y podemos disfrutar Todos De todo Entonces De esas 12 personas Pues se hizo una votación ¿Quién quiere entrar En un proyecto así? Tal Salimos 3 personas Que ya las conoceréis Uno es Javi Otro es Jaime Que también ha salido En algún vídeo Jaime entiende gambas Muchísimo Entiende dulce muchísimo Aquascapi Lo lleva a él De hecho Por lo tanto Ya veis que se unen conocimientos ¿Vale? Se unen muchísimos conocimientos Javi en marino Ya veis que ha criado Los nemos Ha criado gambas Ha criado todo tipo De bichejos de marino Que no es fácil Ojo Por lo tanto Se unen muchísimos conocimientos En una tienda Que al final Lo que pretendemos Es vender calidad Y asesorar al cliente Ojo Un asesoramiento Como el que tenemos Aquí en el canal De 10 De 10 no De 11 ¿Qué digo? Por lo tanto Es eso Al final Juntamos recursos Y montamos la tienda Y con esto Lo que se pretende No es hacernos ricos Tres socios Una tienda de acuarios Lamentablemente No nos va a dar ni para pipas Pero bueno Tampoco va a ser nuestro método Único de subsistencia Todos tenemos nuestros trabajos Que no los vamos a dejar Por lo tanto Esto va a seguir atendido Ojo Vamos a contratar a una persona Para que os atienda A los pedidos Y demás historias Pero lo demás Si que es verdad Que asesorar Vamos a asesorar Nosotros tres La persona lo único que va a hacer Va a ser coger Meter producto En caja Vender producto Ya está ¿Vale? Ahora tema de envíos Una vez que ya está claro Lo demás Nos vais a preguntar muchísimo La gente de Latinoamérica No me olvido de todos vosotros Por lo tanto Durante los primeros meses No podemos hacer envíos A Latinoamérica ¿Por qué? Porque los costes Ahora mismo aduanas Costes de envío Y demás Se nos disparan unos 60 dólares En algunos casos En productos pequeñitos O sea Imaginaos un producto grande Entonces vamos a hablar Con tiendas de allí Vamos a hablar con proveedores Vamos a hablar con lo que sea Para ver si podemos hacer algo Para ver si podemos montar algo Por allí Y que os lleguen los productos A esas zonas de Latinoamérica De momento no Pero ojo Probablemente en unos meses Lo estemos haciendo Ya veremos Cómo lo hacemos Para el resto de España Para el resto de península Tanto España Baleares Madre mía España Baleares Es un normal Península Ibérica Baleares Y las Canarias Ceuta y Melilla Vamos a tener envíos Ojo Para los de Canarias Es un poquito complicado Pero no hay problema Nos preguntáis por privado Por WhatsApp Y nosotros Os decimos lo que van a ser El total de los costes de envío Y ya está Si queréis los pagáis Y si no pues oye Pues no los pagáis Libre sois Mercado libre Libre competencia Libre entrada de compradores Y vendedores De eso se trata Y ya está Desde aquí de verdad Es un proyecto que Vamos a ver El local ha evolucionado Y gracias a esa evolución Estamos nosotros aquí Estamos montando ahora Vale Entonces una vez Claras estas cosas Tema de envíos También quiero Hacer una puntualización Vale Ya sabéis que el local Es fruto De una evolución Esta tienda También es fruto De esa evolución Gracias a Los diferentes factores Que han ido influyendo Pues hemos podido Montar esta tienda Ojo Dinero cero O sea El dinero que da YouTube No da para montar una tienda Os lo garantizo Sí que es verdad Que gracias a eso Hemos podido seguir adelante Y estamos aquí ahora mismo Gracias a estos patrocinadores Que han ido entrando Y para que veáis como vamos Que vamos de frente No nos escondemos nada Vamos a dar gracias Desde ya A todos los que han entrado de aquí Gracias a Aquariolan A Eric Pues eso Aportó su granito de arena Para que este proyecto Siguiese adelante Gracias a los compañeros de peces Que aportaron su granito de arena También bastante grande Para que estos proyectos Siguiesen evolucionando De verdad Gracias desde aquí Os lo agradecemos de corazón Pero era momento de saltar Y abandonar el lido Y esas cosas Gracias de verdad A todas las marcas Que nos han apoyado Y de aquí nada Seguiremos Seguiremos Y nos veremos Por los bares Aunque sea Y nada más gente Si tenéis alguna duda Cualquier cosita Nos lo podéis poner A los correos electrónicos Info Arroba Tienda Acuarios4k Punto com Al correo Acuarios4k Punto O sea Arroba Gemil Punto com A todos los Al Whatsapp Obviamente Y básicamente Es eso Pasaros ya por la tienda Se acaba el stock Yo lo digo así Claro Se acaba Se acaba O sea Se agotan los productos Llegarán más No os lo dudéis Pero se acaban Por lo tanto Comprar Comprar Y comprar Y ojo Si alguien quiere algo Si alguien quiere algo especial Algún producto Lo que sea Que todavía no esté en nuestra web Que nos lo diga por Whatsapp Y en 48 horas Se lo ponemos en su casa Y si no Le decimos Pues no podemos Vete a otra tienda Pero darnos ese try Darnos esa oportunidad De pues eso De dar este pasito adelante Y pronto Si nos dais esa oportunidad Podremos implementar El tema del vivo Podremos implementar El tema de plantas Y demás Pero bueno Si hay Si al final No hay Pues eso Va a ser imposible Que este proyecto Salga adelante Pero bueno Había que intentarlo Era algo que teníamos muchas ganas Queríamos ver Cómo funciona Todo este mundillo Y obviamente Las tiendas Son un elemento principal De este mundo Sin tiendas Sin marcas Se acaba el acuario filio Es así de simple Nadie se va a poner A fabricar en su casa filtro Nadie se va a poner A fabricar en su casa materiales Para que esto siga adelante Por lo tanto Es algo natural Que tiene que estar Dentro de esta afición Y nosotros queríamos ver Cómo era este mundo Así que es verdad Que es un Es un embolado de la leche Meternos con tema de proveedores Con tema de Bueno Y el pago de impuestos Me cago en Hacienda Eso es increíble Eso es increíble Pero bueno Un saludo desde aquí A Hacienda Al nuevo montoro Al que sea el montoro de ahora Y demás historias En fin Así va España Más cositas Nada más Yo creo que no me dejo nada Del tintero Si tenéis cualquier duda De verdad Ponernos en contacto con nosotros Y ya está Vamos a ver hasta donde llegamos Con esto Y si no llegamos a ningún lado Por lo menos Lo hemos intentado Y nos hemos divertido En el trayecto Si os ha gustado el vídeo ¿Qué queréis hacer? Pues cuatro cosas De 4K La primera de ellas Suscribiros al canal La segunda de ellas Darle a la campanita Para seguir todas nuestras notificaciones Porque si no No vais a enterar de nada La tercera de ellas Ahora sí Visitar nuestra página web www.acuaries4kshop.com Y la última de ellas Seguirnos en nuestras redes Sociales Facebook Instagram Y demás historias Y esto Ha sido todo por hoy Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Anunciando nuestra Asistencia A esa conferencia De Geico Que vamos a tener En Alicante Y que mañana Todos los detalles En un nuevo vídeo Nada más gente Adiós ¡Gracias!